Es vida. Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM, HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus sueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación. A Plena Vista, con el ingeniero Carlos Contreras y el comunicador Juanjo Díaz, porque el análisis noticioso no tiene que ser aburrido. Y ahora, A Plena Vista. Saludos, amigos. Bienvenidos a su programa A Plena Vista 2.0, donde, como de costumbre, analizamos las noticias de forma amena, entretenida y, por supuesto, sin miedo. Yo soy Juan José Díaz, Juanjo, y me acompaña, como siempre, el ingeniero Carlos Contreras Aponte. Saludos, Carlos. Saludos, Juanjo, y saludo a todos los que nos escuchan, ya sea en el podcast, A Plena Vista.com. Usted puede visitar la página y ahí va a encontrar todos los episodios, además de otras cosas que publicamos, otros, ¿verdad?, en escritos. Igualmente, puede también, en su aplicación favorita de podcast, buscar A Plena Vista y se suscribe. Y cada vez que sale un episodio nuevo, típicamente publicamos los domingos en la noche, hoy es domingo 14 de abril, también, pues, por la noche le sale la notificación y baja el episodio a su celular o a su computador y nos puede escuchar. Ahí lo chévere es que, ¿verdad?, le da para adelante, le da para atrás, lo pone, ¿verdad?, puede repetir, lo puede poner más rapidito. Y tiene la ventaja también que tenemos una versión de radio, pero en el podcast es una versión también extendida. Una vez que terminamos la grabación para radio, continuamos con una, ¿verdad?, un segmento adicional, ya con menos censura, ¿verdad?, y más... Más... Libre, libre, libre. Más libre, ¿verdad?, y si no, pues, si no nos puede escuchar en podcast, pues, los lunes a las 10 de la mañana, nos puede conseguir en Radio Grito y a la una de la tarde en Radio Cumbre 1470. Bueno, mira, Contreras, este, yo voy a empezar en el programa de hoy con una nota, pues, lamentable, triste, que da mucha tristeza, pero también da mucho coraje, y es sobre un asesinato que se dio ayer sábado, hoy estamos grabando el domingo, en Morovis, ¿verdad?, y yo soy de Corozal y... La isla de Morovis. Sí, y uno, pues, tengo familiares allí, tengo amistades, o sea, es un sitio que, ¿verdad?, que acostumbro a visitar. Quiero mucho al pueblo de Morovis. Y la mayoría de la gente sabe de lo que estoy hablando, por si acaso, ¿verdad?, abuelo de pájaro, como decimos, una pareja que... Tuya, la esposa, la mujer, de nombre Jacqueline Santiago Rodríguez, el hombre la amenazaba o la agredía, o sea, la maltrataba. Se sentía amenazada, con mucha razón, como pudimos ver, como vivían cerca del cuartel de la policía municipal de Morovis, ¿verdad? Ella fue hasta allá corriendo y llegó al área del retén para decirle, mira, necesito protección. Y no sabía... Yo que ella quería ir al hogar a buscar sus pertenencias para irse de la casa. Claro. Y era lo que estaba buscando de los policías municipales, que la acompañaran a poder recoger sus cosas de manera segura. Sí, y entonces, nada, ahí llegó la pareja. El bambalán. Una basura humana de nombre Luis Cruz Santiago, llegó hasta allí y la mató frente a la gente de la policía que estaba en el lugar, al retén. Este, pues, sacó su arma de reglamento y le disparó en tres ocasiones. No lo mató, y lamento decirlo así, pero lamentablemente no lo mató. Yo no tengo problema en decirlo. Esos tipos... Le pegó tres tiros. A ver, creo que en el cuello, en la cabeza, ¿sabes? Tres tiros. Pero esto te lleva... Mira, esta persona, según trascendió, porque el coronel Roberto Rivera Miranda, que es comisionado de auxilios de investigaciones criminales de la policía, estuvo contando y dijo, mira, este tipo, Luis Cruz Santiago, de 38 años, y que es de allí mismo, de Morovis, estaba cumpliendo un programa de desvío. Por otro caso, no un casito donde la cogieron con dos o tres pitillos de marihuana, no, no, por haberle disparado a otra pareja para tratar de matarla. O sea, es más, voy a leer uno de los parrafitos que tengo aquí. Dice, esto es una cita del oficial, dice, se supone que el individuo terminara el programa de desvío el 26 de octubre, la fecha en que vencía la orden de protección, es expedida a favor de otra pareja. Sobtuvo el oficial, quien añadió que Cruz Santiago disparó en otro caso, contra una expareja. No indicó si ese fue el incidente por el cual cumplía con el programa de desvío. O sea, no necesariamente... Y no sabes ni si fue por eso, o si había más. Y se pudo haber suelta por más. Sí, sí. Claro. Entonces, no tenía licencia la primera vez, no tenía licencia de deportación de armas, era un arma ilegal, y en esta ocasión tampoco. Así que son armas ilegales. Y vamos, no tenía licencia de armas, porque la gente sepa... Porque antes, ¿verdad? La gente... La ley anterior de armas permitía posesión de armas, pero no necesariamente deportación. Ahora, la ley de armas del 2020, pues sí, la misma licencia te da posesión y portación. En este caso, aunque Juanjo indica, ¿verdad? Que no tenía licencia de deportación, la realidad es que no tenía ninguna licencia de armas. Andaba con un arma ilegal. Es un criminal. Sí, no estaba ni siquiera registrado el arma, según había trascendido ayer. Pero esto yo lo traigo, porque en un paréntesis, a veces, cuando surgen estas tragedias, empieza todo el mundo a criticar, o de todo el mundo, no mucha gente, a criticar el asunto del derecho a portar armas. Y quisieran que no hubieran armas, pero miren, esto no es una persona que le dieron una licencia de arma y la mal utilizó. Es una persona que, aún con la ley como estuviera, habría sido igual de criminal, hubiese conseguido un arma, como en efecto lo hizo, para cometer los crímenes. O sea, no tiene nada que ver con la ley de armas. Pero mira, yo... O sea, uno tiene que tener cuidado con esto, porque la verdad es que uno no quiere tampoco, caer en decir, ah, pero es que mira, ¿por qué se pegan esos tipos? Porque uno no sabe las circunstancias que llevan una persona, ¿verdad? Para pegarse a otra, enamorarse, lo que sea. También sabemos que, bueno, que hay gente que comete errores, y después los cambian, como decimos. Porque tampoco el tipo le da su historial a la nueva pareja, no le dicen, ¿sabes? Podría pasar. Yo soy en programa de desvío, porque le disparé a fulana. Aunque siendo de Morovi. Y todo se sabe, pueblo chiquito, pueblo pequeño, campana grande. Campana grande, sí. Pero, pero mira, la verdad es que, haciendo esa salvedad, de que uno no conoce las circunstancias, y no queremos tampoco, eh, que se pueda, eh, interpretar como que estamos acusando a la víctima, caramba, nada más. Este, la verdad es que, hay que tener cuidado. Le pasa a los hombres también, lo que pasa es menos, en un número mucho menor. Pero, eh, o sea, si una persona tiene ese historial, mira, hay, hay, hay casos, yo, yo recuerdo una vez que, eh, en el bar, bueno, no voy a decir ni siquiera el barrio, en un sitio en Corozal, una persona que estaba llorando. Por si acaso, pueblo pequeño también. Así, también. Todos los de Corozal saben el cuento. Le contaba a, a mi padrastro entonces, le decía, que, este, llorando, que la mujer se la había ido con otro. Y él le dijo, mi padrastro dijo, pero ven acá, este, ella no dejó el marido anterior pese contigo. ¿Sabes? Sí, pero, o sea, bendito, o sea, vamos, o sea, a lo que voy con esto es, que las probabilidades, vamos, tú puedes casarte con alguien, un pastor, un cura, lo que sea, un ex cura, y, y, y puede también cometer el delito. Pero, las probabilidades de que esa persona cometa un delito similar, al que ya ha cometido, cuando se trata de estos casos así, de violencia de género, son mayores, o sea, y que la tragedia no es solo, sí, la tragedia no es solamente para, verdad, para ella y sus familiares inmediatos, tres hijos tenía ella. Tres hijos, chicos, o sea, o sea, pero nada, quería, quería tocarlo, porque me parece que es importante que tengamos en cuenta que, hay que ser vigilantes, hay que esperar todavía a ver qué pasa a los oficiales, no sé, hay que, hay que, hay que prepararlo bien, tal vez, ver qué se puede hacer, son cosas que son impredecibles, pero, si sucede así, cómo se puede lograr que en un futuro, si una persona viene a buscar ayuda, pues que nadie puede entrar de pronto y hacer lo que, lo que, lo que hizo este señor, así que, ya veremos en qué pasa todo esto. Bueno, este, bueno, vamos a otros asuntos ya más de política, a nosotros no nos gusta hablar de política, pero, nos entretienen cantidad. Mira, este fin de semana hubo, hubo este, dos convenciones, una de los servidores públicos progresistas, y otra del Partido Popular, como partido completo, no los vi, por lo menos el del Partido Popular, creo que había más gente en el de, bastante más gente en el de los servidores públicos del PNP, que la del partido, del completo del Partido Popular, pero, aparte de eso, yo no voy a entrar en lo que pasó, o dejó de pasar allí, en esas convenciones, pero sí, el dato, yo creo, o la noticia más importante, es que, el viernes renunció, el alcalde finalmente a la candidatura, el alcalde suspendido, de Ponce, Luis Irizarry, y, después que decían, que este representante, Fulquet, o whatever, iba a aspirar, resultó que llegaron a un consenso, para que Marlese cifre, la actual vicealcaldesa, y alcaldesa interina, pues sea la candidata oficial del Partido Popular, leíste la noticia, que te pareció, Sí, sí, hubo la convención, obviamente, ¿verdad?, una vez que ya, primero, que se había encontrado, ¿verdad?, que en la, ¿cómo era?, la vista, que iban a ir a juicio, que había, ¿verdad?, la cintila de evidencia, pues, el alcalde, indica que no va a aspirar, a la elección, que era lo que él se había comprometido a hacer, antes del final de febrero, y no había cumplido, pues por lo menos, ya ahí cumple, entonces, viene la expectativa, ok, hay dos posibles candidatos, porque el representante, Fulquet, había ya indicado, que si el alcalde, no corría, que no iba a retar al alcalde, a Irizarry y Baón, pero que si él decidía no correr, pues que él quería aspirar a la, a, ¿verdad?, a buscar esa silla, en la alcaldía de Ponce, igualmente, la que estaba como alcaldesa interina, Marlise, 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 no sé cómo, ¿cómo lo pronuncia Marlise? Yo no sé cómo se pronuncia, pero se escribe Marlise, ¿verdad? Marlise, se escribe, Cifre, también, había dicho que la silla le había gustado, estos días que la había aprobado, y que quería seguirla calentando, así que, claro, eso va a traer, el cierto issue, porque de las personas que le dieron dinero, en el esquema este, al alcalde, para pagar el préstamo, pues está ella, yo no sé si hay límite de donativo, si eso era legal o no, porque nadie ha hablado sobre, si hay un límite de cuánto tú le puedes aportar, si lo estás haciendo como un donativo de campaña, o porque ella no se quejó, y estaba siendo extorsionada, pero bueno, esos son otros 20 pesos, sin embargo, eso fue el viernes, ¿verdad? La duda, ya hoy, domingo, pues sí, el partido anuncia, en la convención, que dicho ese paso, la tenían en Ponce, de todos los sitios que tenían para hacer la convención, mira que casualidad, les tocó en Ponce, para bien o para mal, con lo caliente que estaba, la política de allí, pues el partido parece que se reunió con los posibles aspirantes, y llegaron a un acuerdo, que ella va a ser la candidata, que va a estar en la papeleta, para la alcaldía en noviembre, y Fulquet, pues continuará corriendo para representantes, así que yo creo que dentro de todo lo malo, pues sí, el PP de consiguió la, ¿verdad? la mejor solución posible, porque, sí, tienen una herida, es una herida, que están desangrando por ahí, en Ponce, y pues era la forma, yo creo, de parar el sangrado, a ver que, cómo les va en noviembre, sí, dentro de la, o sea, no es que estén bien, 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 no, pero, sí, pero oye, les pudo haber ido peor, sí, 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 y más estando en Ponce, porque si al alcalde no hubiesen encontrado causa, o decidiera simplemente, que no se iba a quitar, tenían tremendo tostón allí, Juanjo, todavía el tostón puede volver, ¿qué pasa si ese juicio se ve, y sale antes, y el tipo sale bien del juicio, antes de las elecciones, ¿sabes? Estoy seguro que va a decir que va por nominación directa, o algo, ¿sabes? y esta señora era aliada de él, ¿sabes? Ella siempre lo estuvo defendiendo, así que se pone interesante, es más, no te sorprendas, que si él sale bien, que después ella gana, y jura, juramente, y después viene y renuncia, para dejarle la silla al tipo, cosas raras, se ven en la política, me parece como quiera, que, que, vamos, cuando tú estás en un partido de oposición, pues tú buscas, a ver, con qué puedes atacar, qué puedes cuestionar, y, uno no puede ir a las ejecutorias, digo, yo no soy de Ponce, yo no puedo ir a las ejecutorias de, de Marlese, allí, si, si se lee Marlese, me lo dicen, pero me parece, creo que es Marlese, este, verdad, porque, porque no me, no tengo nada que pueda decir en ese sentido, pero sí tengo que añadir, que, alguien tiene que dar algún tipo de explicación, sobre las aportaciones que ella hizo, para pagar ese préstamo, o sea, porque, vamos, si no sabes, cuánto dinero dio, sí, y que, acuérdate, siendo la vicealcaldesa, y va donde los otros, para que recojan dinero, y ella de por sí aporta, ya, miren, cómo le digo yo, que soy un ejemplo, el chofer o la secretaria, que no voy a aportar, si la propia vicealcaldesa está aportando, o sea, todo eso tiene, tiene, tiene un, tiene un sabor amargo, que hay que explicar, claro, claro, y vamos, ellos dicen, no, no, que no lo, o sea, que no hubo presión, mira, y por qué nada más le pidieron a los de confianza, y no le pidieron a los permanentes, a los de confianza los puedes votar, a los permanentes no, y los de confianza tú esperabas que se quedaran calladitos, y que te ayudaran, los otros, saben que iban a salir por ahí, a bochinchar y a decirlo, total, siempre salió, mira, por otra parte, en la semana, después que, que hicimos la pasada edición, hubo un issue en Puerto Rico, que fue creciendo, con relación a, unas expresiones que hiciera Jennifer González, donde, no es que insinuó, porque algunos dicen, no, fue que insinuó, no lo insinuó, dijo, claramente, de que le habían ofrecido, dinero, para que se quitara, de, la contienda, primarista, a la gobernación, luego que se forma el Revolu, y empieza todo el mundo a criticar, y gente a exigir, que digan hombres, y todo esto, pues, su campaña, da un giro, donde dicen, que no era eso, lo que le estaban ofreciendo, era pagarle, ayudarle, primero a pagarle, la campaña, que es como que el que manda, siempre a reparar, los, la huevada de los demás, tú no has visto, que él es como el sastre, como, espérate, no, sabes, esto es lo que se hizo decir, porque él habla así bien, bien, él habla bonito, y claro, o sea, no, elocuente, y oye, la explicación que él dio, no se la creyó nadie, pero sonó gufiado, o sea, yo, sabes, o sea, tiene, 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 tiene material, le dio el mejor spin que le podía dar, sí, inclusive llegó un momento donde dijo, en varias ocasiones dijo, eso no es ilegal, esto no es ilegal, porque era el twist, o sea, porque Jennifer no había dicho que era ilegal, pero como que le quería dar ese saborcito, claro, pero es que cuando tú dices que te quieren sobornar, de por sí, ya esa palabra, a comprarte, si dice mi conciencia, o sea, mi conciencia no está en venta, o algo así que fue lo que dijo, pues ya tus tradiciones te están tratando de comprar, y aquí no se compra, parte del audio, pues no lo tengo todo, pero dame, vamos a escuchar para ti, el tiempo me era la razón, y yo, vuelve, vuelve, digo, yo creo que ya, las personas que saben que lo hicieron, eh, lo saben y están conscientes de eso, mis valores no se venden, ¿verdad? eh, ni mis principios, así que, quizás eso le funcionaba con otros candidatos, quizás eso le funcionaba con candidatos a los que le ofrecieron pagarles campaña, eh, o, ¿verdad? que cambiaran su postura, pero conmigo no. Exacto, pues eso mismo fue lo que dijo, sí, no hay dinero, no oímos la pregunta, pero, es que parece que eso es como, ¿sabes cuando las Miss Universe, le hacen la pregunta hasta el final, que le digan, señorita, fortaleza, si usted pudiera viajar en el tiempo, ir al pasado, y, ¿verdad? Cambiar la decisión que tomó en un evento de su vida, ¿cuál es ese evento que usted cambiaría? O sea, porque yo no sé, ¿sabes? Yo creo que en este momento, como se ve la campaña, y si la oferta es la que le decían, de que corre para la comisaría residente, y te vamos a ayudar a conseguir el dinero, y, ¿sabes? Ya ganaba cómodo en la comisaría, pues la verdad, la verdad es que yo estoy seguro que en este momento debe haber algunos arrepentimientos, sí, sí, este, ¿verdad? Debe haber, este, titubeo, ¿no? Sí. Este, contra, habrá hecho lo correcto. Mira, y vamos, hemos sido consistentes en que ella, de derecho, tiene aspirar y todo esto. Este, pero la verdad es que, mira, eh, de lo que ha trascendido, todo parece indicar, porque el propio Edwin Mundo, que es el director de campaña de Piel Luis, y dijo, mira, yo lo he dicho públicamente, nosotros le dijimos a ella, que ya nosotros recogimos bastante dinero, que si ella lo que tiene miedo es a no poder recoger dinero para su, su campaña a la reelección como comisionada, porque Edwin decía que él tenía conocimiento de que ella estaba teniendo problemas para levantar fondos, nosotros le ofrecemos a ayudarla, ya nosotros recogimos los chavos de profesión oye, de ahí a querer comprar son dos cosas muy diferentes, muy diferentes, y yo creo que eso hace daño, porque entre otras cosas, o sea, yo te voy a ser honesto, yo, tú me conoces y has visto que yo he estado en agencias de gobierno, y a veces me han pasado cosas que no me han gustado, pero he sabido, le he renunciado a que le tengan que renunciar, le he tirado al medio a que le tengan que tirar, o sea, a mí me gustan las cosas claras, yo esperaría que el líder máximo de mi partido, en el momento que sea, si alguien lo trata de sobornar, no solamente que lo denuncie, que diga el nombre. Sí, pero es que Juan, pero espérate, es que vamos a hablar claro, porque aquí todo el mundo habla de sobornar, mira, te sobornan cuando te dan dinero para que tú hagas algo ilegal, por ejemplo, que te den dinero para que tú le des un contrato a alguien que no se lo ganó en buena ley, eso es un soborno, en este caso no, es como cuando tú le pagas a alguien porque te pinta la casa, o sea, tú me pintas, yo te pago, eso no es un soborno, eso es una negociación, pues a ella le están diciendo, corre para la comisaria residente y te ayudamos a pagar la campaña, eso no tiene nada de malo, igualmente como yo creo que lo dije la semana pasada, ¿sabes qué le ofrecieron a él para que corriera para la comisaria residente? pues lo que haya sido, eso no es ilegal, ¿sabes? o ahora mismo, que le ofrecieron a Tito Fulquet, ¿verdad? del caso que estábamos hablando, para que no desistiera de aspirar a la alcaldía y volver a la Cámara de Representantes, en la política eso pasa todo el tiempo, no es ilegal, no es inmoral, no tiene nada de malo, es parte de cómo se juega ese juego, y tú tratas de evitar primarias, trata, ¿verdad? porque aunque siempre lo dicen, no, pues nosotros estamos preparados, y estamos listos, y eso, pero si no las tienes mejor, ¿sabes? es más fácil, y se gasta menos dinero, ahora mismo, tanto Jennifer, como Pierluisi, están gastando un montón de dinero en campaña, para atacarse uno al otro, no para atacar a Jesús Manuel, en el caso de la gobernación, o para la comisaria residente a Pablo José, ¿sabes? aquellos están corriendo solos, porque estos dos, pues se tienen que ver en una primaria, el 2 de junio, el Partido Popular, pues la verdad es que yo no sé qué esperan, para arrancar las campañas de ellos, de Jesús Manuel contra Zaragoza, ¿sabes? esa parece que ya está también decidida, ¿sabes? pues yo no he visto nada, nada, ningún intento de campaña. En Ferretería Central, contamos con la mayor variedad en materiales, para la construcción y remodelación, un centro de pinturas, con sobre 2.000 colores a escoger, y preparamos tu color favorito, en marcas reconocidas, además en Ferretería Central, contamos con caminetes de cocina, vanities, equipos sanitarios, y todo lo necesario, para embellecer tu hogar, recuerda, que si tu problema es de ferretería, no pases trabajo, y pasa por Ferretería Central, en el cruce de Altamira, en Lares, con teléfono, 897-2953, somos miembro del prestigioso, grupo de ferretería, Santiago, búscanos en Facebook, y aprovecha las grandes ofertas, Somos la energía de la mañana, la recompensa de tu esfuerzo, la excelencia y el compromiso, la tranquilidad de tu familia, Somos pura energía, energía confiable para todos, La calidad de vida de tu Nissan nuevo, comienza en Triangle Nissan, y se extiende por toda su vida, con nuestro programa exclusivo de Triangle Vida, que incluye garantía de por vida, 10 años de asistencia en carretera, y protección de crédito, con la compra de tu unidad nueva, Los boricuas, llevamos el juego en la sangre, y lo disfrutamos al máximo, nos encanta gozar de nuestra bella isla en familia, la tradición, nos une sin importar generaciones, y gozamos cada momento como si fuera el último, con ustedes celebramos en grande, y seguimos gozando de la vida, Lotería de Puerto Rico, 90 años haciendo sueños realidad, aprobado por la oficina del Contralor Electoral, OCSA 202405824, Mueblería Hogar Hotpoint, nuestras ambias y cómodas facilidades, con la gran variedad más grande de muebles y enseres, para tu hogar, y de las marcas más prestigiosas, como neveras, estufas, lavadoras, secadoras, en fin, todo para tu hogar, siempre pensando en ti, en calle San José de Lares, llámanos hoy al 787-897-2245, en Mueblería Hogar Hotpoint, tú vas a la segura. Contreras, tú y yo hemos sido, ¿verdad?, militantes de este partido, por mucho tiempo, y oye, conocemos a Jennifer desde siempre, entonces, el rol o el papel de víctima, nunca ha sido, tú nunca, cuando hablas de alguien que va a reclamar algún ataque, o ser víctima, nunca piensas en una figura como Jennifer Gunther. No, 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 Jennifer es una mujer que va con el cuchillo, con el cuchillo en la boca, ¿sabes? Ella va directo, la medular, ¿sabes? Es una política, ¿sabes? Como dice, con pantalones, ¿sabes? Sí. Candidatos, que no son así de fogosa, y cuando tratan de serlo, no le sale, y en este caso, pues yo creo que para donde va, es que el caso de ella, que es una candidata fogosa, cuando tratas de hacerte la víctima, tampoco te resulta, no te queda el papel, y yo creo, nuevamente, que es mal asesorada, es su equipo de, de verdad, de campaña, que es lo que hemos estado criticando todo el tiempo, no estamos criticando a Jennifer per se, cómo ha manejado su campaña. Es que ella ha tenido que salir, por ella misma, los portavoces de ella, y los líderes de ella, no están presentes. Es que cuando salen, es peor. La verdad, Juanjo, cuando salía Vega Borges, ¿sabes? ¿Eso le ayudaba? No. Sí, cuando decía que estaba 80-20. 80-20, ¿sabes? Y tú lo ves, y él te habla así, y te hace unos cuentos, no convencía a nadie, sacan a, ¿cómo se llama? El señor este. Oriol. Sí, no, el otro, el amigo tuyo, este, que perdió 20 mil campañas. Valga. Valga. Orlando Valga. También, ¿sabes? La misma cosa, ¿sabes? Sacan gente, hablar por ella, que la hunden, entonces, pues, a ella le ha tocado salir, pero haciéndose la víctima, no le queda, no le queda, ¿sabes? Si ella viniera más agresiva, pero el problema es que, entonces, cuando empezó la campaña, que era para donde iba, criticando a la administración, o sea, la obra del gobierno, PNP, que no es solo la obra del gobernador, es la obra de los servidores públicos PNP. Claro. Pues entonces, con eso estaba empujando gente fuera, de los mismos PNP, ¿sabes? Yo creo que estratégicamente, ha sido mala la campaña. ¿Tú has visto el equipo de, de Pierluisi, que él tenga que atacarla a ella? No, lo único que han hecho es, pues, defender cada vez que ella tira, y entonces, cuando viene el equipo de ella, a la ofensiva, viene el otro equipo, le contesta, entonces tú lo veas a la defensiva, corriendo para la velja, ¿sabes? Han lucido mal. Sí, 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 es la verdad, y no, no, no les cae, o sea, es que no, no, no hace ni sentido, o sea, yo no, no, bueno, yo creo que en eso, estamos muy claros tú y yo, o sea, no, no hay nada que tú digas, contra, fíjate, esto, oye, buena estrategia, contra, buen punto, contra, o sea, todo es error tras error, entonces. Sí, porque hay cosas que a veces uno dice, oye, di un buen puño, ¿sabes? El que sea, aunque le den al de uno, ¿sabes? Porque trataron de hacerlo, por ejemplo, con lo de los votos estos, ¿cómo era? Lo de los endosos, en el equipo de Elmer. los endosos. De Elmer. ¿Y dónde está Elmer, mi tío? ¿Sabes? Se ha perdido, yo no sé si él sigue en la campaña, o dónde está, una vez que sale, que sí, que supuestamente habían robado el endoso, de alguien que estaba, ¿cómo era? De la abuelastra de Pablo José, pero entonces surge que, supuestamente, el hijo de Elmer, un teenager, era que había dicho al equipo que había que conseguir los endosos, él lo desmintió, y se desapareció. Yo no sé qué está pasando. Dame, la hombre que si te lo comencé, con las lágrimas y los mocos, porque, este, el lonely man. Dito, es que yo, mira, yo, ay, mira, perdónenme, pero es que, yo veo la foto y los videos de Elmer, y yo, ¿sabes? De verdad que, pero siguen saliendo, de verdad, ¿sabes? Siguen saliendo las fotos de él. Vi un par de fotos de él. Yo no sé, si a lo mejor está por Israel, por allá, ayudando al Pentágono. Yo a veces pienso, a veces pienso que es un personaje, que él está, ¿sabes? Como para hacer un documental después, de cómo, cómo hice creer que era un candidato, o algo así, ¿sabes? Que sé yo, como, a ver, es que, sí, o sea, para poner a alguien, pero tú no lo oyes hablando de los hichos, y entonces, pues, William está corriendo solo, ¿sabes? Bueno para William, ¿sabes? Y ya está dando duro, y reuniéndose con gente, allá en Washington, y trayendo los distintos hichos, que le interesan al pueblo, ¿sabes? Y él, pues, luego de esa situación, para mí, que él ya colgó los guantes, y le dijeron, quédate por ahí, chico, pero no, no te retira oficialmente, porque nos hace daño, y sí, ciertamente haría daño a la campaña de Jennifer, que su compañero de papeleta, diga, estoy afuera, pero yo creo que es, ahora mismo, está corriendo, ¿sabes? Por el salario mínimo, el mínimo esfuerzo, ¿sabes? Añádele que cada vez, que hace un planteamiento, con alguna propuesta, por decirlo así, te dicen, ¿y por qué no lo hizo Jennifer? sí, básicamente criticando, diciendo, que él haría las cosas, que Jennifer no está haciendo, ¿sabes? Se la han puesto bien difícil, sí, 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 la verdad es que, y estoy seguro que entonces, él viene y saca algo, allá los regañan, y se pueden, pues, yo no digo más nada, pues, yo me quedo callado, porque si yo, ¿sabes? estoy tratando, entonces, ustedes me vienen a regañar, y mira que, no va a ser más mi amiguito, no, y mire que a mí, venirme a regañar, vega, Borges, no, no, pero ahí se la doy, ahí se la doy, porque si te regañe, vega, Borges, tiene que ser una humillación, mira, este, pero, pero volvemos, es que, no, no lo sé, o sea, yo, tú sabes que en esto, en estas últimas semanas, ha habido, no relaje que, después, Vega Borges, si gana Jennifer, va a ser el secretario de Estado, bueno, yo, creo que Vega Borges, nada, déjame dejarlo ahí, porque va y digo lo que no debo decir, y todavía no estoy en la edición, extendida, mira, este, la verdad, la siguiente, o sea, yo no, yo, mira, déjame, déjame, poner las cosas claras, yo estuve en la legislatura un tiempo, ¿de legislador? No, 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 yo nunca piso por reclamar, yo te tengo que preguntar, para que la gente sepa, sí, pero nunca puedo, no, yo siempre he dicho que si me ven cogiendo, tírateme detrás, que algo me pasó, pero, si tú vas corriendo, yo ojalá correr también, porque es que alguien te está persiguiendo, pues es la única forma que tú corres, exacto, y que sea bajando, si hagas eso, ah, sí, sí, pero si voy corriendo, me voy corriendo detrás, porque lo que viene detrás debe ser peligroso, pero ahora mismo, yo vi a Vega Borges allí, y Vega Borges fue canalla con sus compañeros, se convirtió en portavoz del PNP, cuando estaba en minoría en la cámara, y fue canalla, de hecho, cuando llevaron el caso aquí, donde trataron de residenciar a Oscar Ramos, el único voto a favor de que lo expulsaran de un PNP, fue el de Vega Borges, ¿ok? O sea, y te digo más, compartían oficinas, ¿a quién fue? ¿con quién? Si era fresco, sí, sí, porque, ¿con quién? con Oscar Ramos, con Aníbal Vega Borges, porque cuando están en minoría, en la cámara, en el anexo, hay unas oficinas, digo, creo que yo que todavía, pero en ese momento, había unas oficinas que, había una sola puerta, y cuando entraba, era como un pequeño lobisito, chiquitito, ¿verdad? Un antesalita que tenía, entonces, una puerta a la derecha, y otra a la izquierda, y para un lado era la oficina de uno, para un lado era la del otro, y cuando tú entrabas, a la izquierda quedaba la de Vega Borges, y a la derecha, la de Oscar Ramos. Ah, pues lo más seguro, la de Oscar tenía baño, la de Aníbal no tenía baño, él quería, sacan a este, yo me cambio, y que venga después, que coja la mía, y yo cojo la que tiene baño, porque al final de cuentas, saca así, que cómo corren las cosas allí. Pero fue el único, ¿sabes? Fue el único PNP que acompañó a Aníbal Acevedo Vila, en el juicio por corrupción, y le hizo cucas monas, y todo eso. Él la fue. Fue el único tipo que, mientras era alcalde de Toa Baja, tenía un montón de populares contratados ahí, líderes importantes, ¿ok? Líderes grandes, populares, los tenía ahí para cubrirse, para que nadie le tirara, o sea, como decía uno de los analistas más reconocidos en Puerto Rico, de que era el mejor alcalde popular que tenía el PNP. Así que, pero yo lo vi ser canalla con sus compañeros, así que a mí no me, a ver, no me interesa decir no, porque, por ejemplo, yo estoy cuestionando constantemente un sinnúmero de iniciativas, o movidas de Jennifer y su campaña, pero yo le tengo cariño. Yo puedo resaltar, o tomar en cuenta, verá unas cosas que, como decimos, las canto como las veo, pero Jennifer es una gran mujer, es una gran política, es una gran PNP, es una gran estadista, y si prevaleciera en la primaria, yo no lo voy a pensar dos veces, el mismo día, mira Jennifer, aquí estoy, ¿cómo te ayudo? O sea, esto no es cuestión, lo que pasa es que tú tienes que escoger entre uno y el otro. y en este momento uno quiere que haya continuidad, ¿sabes? desde la obra, ¿sabes? la realidad. Para esa posición, en estos momentos, Pedro Piolisi está en mejor posición, para ser gobernador de Puerto Rico, continuar siendo lo que está Jennifer. Y que siga la obra, ¿sabes? Porque parar, porque venga cambios de gabinete, y eso, pues eso aguanta, ¿sabes? Pero Vega Borges, pero mira, bueno, para tomar el pie forzado con lo de Vega Borges, tú sabes que cuando él arrancó con la campaña de Jennifer, lo primero que dijo fue que estaban 80-20 arriba, lo cual, vamos, cualquiera que esté en la política puertorriqueña, es de más de lejito, sabe que eso es tan y tan y tan absurdo, o sea, aquí ni siquiera en unas primarias fuertes como un Pedro Rosselló contra Carlos Pesquera, este, o sea, nada de eso, o sea, eso no pasa, esa cantidad es absurda, pero aparte de eso. Y más sin ningún estudio. Sí, porque fue esa cauda de la manga, o sea, eso está como 80-20. Luego fueron bajando a 70-30, 60-40, bueno, de ahí para abajo, todos sabemos que han estado en una estrategia buscando ser funcionarios de colegio para Jennifer, a pesar de que Vega Borges había dicho que ya habían excedido la cantidad que necesitaban, pero todavía, y yo tengo, vamos, antes de tenerlos en dos, ya estaba diciendo que él tenía los, porque los cuestionábamos nosotros, dice, pero si ya tiene los funcionarios, ¿sabes cómo no tienen los endosos? O sea, porque necesitaban, lo hemos sacado, eran más funcionarios que endosos lo que necesitaban, entonces ahí no tenía los endosos, ¿sabes? No, no hacía sentido. Sí, era absurdo. Pero entonces, este, continúa con eso, y lo más reciente ha sido que con esto de las peticiones del voto adelantado, pues aquí se hace un punteo, ¿verdad? Y hay algunos periodistas. Sí, pues eso lo buscan los candidatos, lo buscan los partidos, pero para el caso de la primera, pues lo buscan cada candidato, tú sabes, tú quieres que va, claro, los candidatos, ¿sabes quién tú quieres que vote? Pues los que están contigo, pues entonces tú vas y recoges con la gente que tú sabes que va a votar por ti, no, le vas a buscar los votos al otro. Exacto. Sí. Y se hace lo que se conoce en el argot, ¿verdad? Político-partidista como el punteo. Sí. Y tú sabes, por eso es que los presos cuando votan todavía no han contado, ya la gente sabe si ganamos o perdimos el voto de los presos. Y así pasa con el voto adelantado y todo. Y saben. Y cuando empezaron a sacarlo del voto adelantado, pues en la campaña Jennifer empezaron a quejarse inicialmente, de que estaban como que truqueando y a lanzar dudas sobre la Comisión Estatal de Elecciones, luego sobre la comisionada electoral del PNP. Y finalmente ahora el reclamo es de que sí, pero de todos los que recogieron, porque se recibieron, inicialmente decía que me van a pasar de 50 mil, ya he escuchado números que pasarán de 70 a 80 mil peticiones en el PNP. No sé, pero es el número final, no sé si estoy exagerando, pero eso es de lo que me habían mencionado. Pero eso se habrá en este día. Sí. Pero la campaña de GENIPP, Vega Borges dijo que ellos tienen el 65% de esos votos. Sí, dos terceras partes. De esas peticiones. Dos terceras partes. Entonces, ¿qué pasa? Edwin Mundo, tú sabes que le dicen el hinchabable, pero con Jota. Sí. Edwin fue a la red y les ha puesto fácil. Mira, vamos a hacer algo. Como ustedes dicen que tienen más, pues vamos a contarlo. Y vamos a que se vea la primaria y contamos eso y llaman. Y con eso ya decidimos. Y si ustedes cogen más, yo me quito. ¿Y sabes qué? No hay nadie ahí. Coqui, Coqui. Sí, sí. Lanzar esta sombra sobre la Comisión Estatal de Elecciones y sobre nuestro funcionario, porque volvemos. Mire, yo he sido funcionario de colegio. Yo sé lo que es trabajar ahí. Y cuando era con palitos, porque ahora por lo menos está la máquina de escrutinio. Pero, oye, es un trabajo bien sacrificado que no empieza el día de la primaria o de la elección. Empieza mucho antes, con talleres. Hay mil cosas. Los que saben, saben lo que estoy hablando. Y que venga cualquier líder de uno a cuestionar la integridad del trabajo es chocante. Te lo tengo que decir así, es chocante. Y no, o sea, no entiendo, volvemos, Contreras, no entendemos la estrategia porque atacar a los tuyos no lo entiendo. Pero esto, si tú lo sumas al hecho de que han habido portadas y han habido reportajes, en estos días hubo también columnas de opinión, da la casualidad que todos los que son anti-Pierre Luis, o anti-PNP, están cuestionando los procesos de la Comisión Estatal de Elecciones. O sea, todos piensan que hay algo malo. Y mira, para aprovecharle la culpa después. Está bien, pero vamos a ver algo, Contreras. Vamos, aquí entre tuyo. Vamos, espérate, vamos a empezar. O sea, los que corren finalmente la primaria o la elección, no es la Comisión Estatal de Elecciones. La Comisión le provee las papeletas, los maletines, el liquidito ese para que te unten por el dedo, como te hicieron los dos días en la primaria. Si no, pues busque casi como tres episodios atrás a la gente, para que sepa qué le pasó a Juanjo. Te da las papeletas, las máquinas. Pero quien lo corre son los mismos en el caso de la primaria, son gente de los candidatos y en las elecciones, gente de los partidos. Si usted va a reclamar que le robaron la elección, fue porque usted se la dejó robar. ¿Sabe? Punto. Porque hay la misma oportunidad de, si hay funcionarios, por ejemplo, en las elecciones hay funcionarios PNP, pero hay populares, hay de Victoria Ciudadana, hay del PIN, de hecho, estos van a tener el doble, porque tienen los dos partidos, y de dignidad, y cada cual le toca velar de que el otro no les robe. Es el sistema de desconfianza, como se llama. Claro. Así que no vengan a reclamar de que le robaron las elecciones, porque si se la robaron fue porque usted no entrenó a su funcionario para que supieran defender. Punto. Si tú lo miras en Arroyo Vichero, de manera bien simple, bien simple, ¿cómo puede la Comisión Estatal de Elecciones afectar una elección? Vamos, 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 vamos a verlo. O sea, porque la, o sea, la Comisión Estatal de Elecciones, ¿qué mecanismos tiene para afectar una elección? Bueno, por ejemplo, eh, no permitir que lleguen suficiente, papeletas a un sitio, un colegio. Digo yo, por ejemplo, eso podría ser una forma. sí, sí, sí. De que, de que un sitio hay mil electores y le mandaron 300 papeletas. Sí. Pues, eso puede ser. Y tú lo haces, eso no te garantiza. Que sabe que la va a ganar el otro, sabe, que no, el que lleva, sabe, no es el que quieren, sabe, entonces, pues tú, para que no puedan votar y el voto total sea menor. Ajá, pero para acusarlos de eso, tendrías que saber que hay un plan ya concertado para eso, tendrías que tal vez esperar al día del evento, o sea, y siempre aparecen, o sea, a veces se quedan sin papeleta y aparecen. O sea, nunca nadie, yo nunca he escuchado de nadie que dijera, no puedo votar porque no hubo papeleta. Pero si tú vas al análisis de qué podría hacer, o sea, cuando la gente dice, wow, hay una crisis de credibilidad en la comisión, ok, o sea, ¿qué es lo que yo necesito que haga la comisión o deje de hacer para que tenga credibilidad? ¿Por qué? Y yo creo que están llevando esto a un extremo estúpido. O sea, la comisión canaliza, coordina, de hecho, los poderes que tienen los comisionados allí, en la mayoría de los casos, va por encima de lo que tiene la propia presidenta alterna ahora mismo de la comisión. O sea, entre todos se ponen de acuerdo, se hace todo por mayoría. Entonces, no es como que la comisión, una crisis, porque ahora mismo hubo unos endosos fatulos. Pero eso no es una crisis de credibilidad. De hecho, el que hayan detectado esos supuestos endosos fatulos, es lo que te confirma que están haciendo el trabajo. Sí, sí, porque como tiene que ver el sistema electrónico, pues es más fácil de verificar eso. Antes no había forma. O sea, pero ahora como a ti te lo dicen, a ti te llega un mensaje diciendo, mira, aquí alguien fulano dice que tú le diste el endoso. Antes tú no tenías manera y a lo mejor tú no le dabas endoso a nadie. Y aparecían 15 en dos o a 15 candidatos que tú no habías dado. Pues tú no tenías forma de saberlo. Ahora hay más transparencia. Así que eso felicitamos a la comisión, porque están, sabes, mejorando la limpieza y la transparencia de los procesos. Sí, sí, pero hay un denominador común aquí, es que todo el que está en contra de Pedro Pierluisi o del PNP, está ya cantando faul. Sí, que la comisión no sirve. Si sabes que la comisión la corren los comisionados de varios partidos. Y entonces tú ves cómo se quejaban, por ejemplo, de Victoria Ciudadana. Ah, pero mira, nos cancelaron los, los de estos, los candidatos, porque nosotros tenemos una, la elección está especial, el método alterno, y no nos dijeron que había que coger los endosos y lo hacíamos después del 30 de diciembre. Pero es que nadie se lo tenía que decir. Ustedes tienen un comisionado. Sabes, se supone que es un comisionado. Se sepa todas las leyes y reglamentos, no solo para defenderlo a usted, sino para cuando tiene que, ¿verdad? Darle la azote al del otro partido, porque no cumplen. Y entonces ellos le echan la culpa a la comisión. No, no le echen la culpa a la comisión. La culpa la tuvo su comisionado electoral, que no se sabía el reglamento, y lo llevó a errar. Y el error, pues ahora le va a costar. El no tener candidato ni para comisaría residente, ni Senado, ni Cámara de Representantes por acumulación. Somos la energía de la mañana. La recompensa de tu esfuerzo. La excelencia y el compromiso. La tranquilidad de tu familia. Somos pura energía. Energía confiable para todos. Doras Health Food, en los bajos de la Plaza de Lares, frente a la Cafetería Martínez, con todo en medicinas naturales para toda tu familia. Para el cuidado de tu salud, tenemos los suplementos del Dr. Norman. Aquí, en Doras Health Food, contamos con amplia variedad de productos para atletas. Además, aquí conseguirás los productos gluten-free. Estamos cerca de ti, en los bajos de la Plaza de Lares. Visítanos, de lunes a viernes, de 8 y 30 a 4 y 30 de la tarde. Llámanos al 187-897-9000. Doras Health Food, te atendemos como tú te lo mereces. En los momentos más difíciles, encuentras una mano amiga en la funeraria Lares Memorial. Contamos con funerales tradicionales, cremaciones, velatorio y exhumaciones. Tenemos disponible amplio estacionamiento y capillas con capacidad de 100 personas. Sus dueños, Heriberto Irizarriz Hijo y Madeleine Candelaria, están a tu disposición. Para más información, comunícate al 787-897-2222 en la carretera 129 en Lares. Ahorros, celebrando lo de aquí. Chuletas deshuesadas de cerdo, sirloin, Estados Unidos, frescas a 1.79 libra. Aguaniquini, 24 de 16.9 onzas a 2 por 5 pesitos. Límite de 4 paquetes por cliente por compra. Mayonesa German's, variedad de 15 onzas a 2, 99 cada una. Pollo entero del país, Torricos, fresco, 99 chavitos en libra. Coca-Cola Value Pack, 3 paquetes de 2 botellones cada una por 5 pesitos. Porque somos de aquí. Apoyamos los productos y servicios hechos en Puerto Rico. Especiales válidos hasta el 24 de abril del 2024. Cada minuto cuenta. Cuando se trata de la salud de tu familia, según tu ingreso, composición familiar y otros requisitos, puedes recibir los beneficios de una nutrición saludable. WIC es para ti. Entra a wic.pr.gov y solicita hoy o llama al 787-766-2805. Elegibilidad automática para participantes de Head Start, Medicaid y PAN. Departamento de Salud, Gobierno de Puerto Rico. Autorizado por la Oficina del Contralor Electoral OCESA 2024-06154. Atención, amantes de la moda y la belleza. ¿Estás buscando un lugar donde tu estilo hable más que tu talla? Entonces, escucha atentamente. Iris Fashion Boutique, donde la talla no define tu belleza. En Iris Fashion Boutique, entendemos que la verdadera belleza radica en la confianza y la actitud. No es un número de talla. Es por eso que ofrecimos una amplia selección de ropa que va desde Small hasta 6X. Aquí todos son bienvenidos y celebramos la diversidad en todas sus formas. Ubicados en la carretera número 2, edificio 7 Seas, justo frente a Paradis Ceramic, en Aguadilla. No puedes perdernos. Necesitas más información. Llama ahora mismo al 939-261-4342 y con gusto te atenderemos. Recuerda, solo abrimos los sábados a partir de las 12 del mediodía para que puedas disfrutar de la mejor experiencia de compra. Ven y descubre tu estilo en Iris Fashion Boutique. Iris Fashion Boutique, donde tu belleza brilla sin importar tu talla. A uno siempre dicen desde... Bueno, siempre desde muchos años, desde que uno empieza a estudiar y todo esto y está bregando con las comunicaciones y las leyes y le dicen el desconocimiento de una ley o reclamento no te exime de tener que cumplirla. Eso es algo que es básico. Y más esta gente que están preñados de abogados allí, de estos izquierdistas. Pero volvemos, mira, tan buena es la comisión, y dirán que estoy con la ambonería, pero mira, tan buena es la comisión que en la primaria del cuatrimiento pasado, o sea, del 2020, tuvieron que dividir, o sea, tenían un mar de errores y horrores que tuvieron que dividirla en dos fines de semana. Y aún así, ¿cuántas personas impugnaron esa elección? Más allá de Natal, allá en un... Bendito, que cogió una pela en el tribunal. Si hubiese sido una falta de credibilidad realmente, si los procesos estuvieran turbios, la verdad es que hubiese habido un mar de quejas en los tribunales y cuestionamientos, no los hay. De los mismos perdedores. Sí, y es que el asunto es extremadamente sencillo. Es sencillo. Tú tienes que asegurarte de que las listas estén quienes realmente pueden votar, ¿verdad? Que estén inscritos correctamente, de que las personas que están ahí, ¿verdad? Que aparezcan realmente, y aún así, tienen los mecanismos como los de añadidos a mano y toda esta cuestión. Tienes que asegurarte de que los votos realmente se cuenten. Así que no solamente pasan... Pero aparezcan las quebradas, como siempre están los cuentos, las leyendas urbanas, que apareció un maletín, una papilleta. Bueno, en Salud se decían, en una quebrada. No, apareció allá en quebrada, en quebrada un barrio, y en una quebrada aparecían, encontraron una papilleta. Nadie nunca retrató ni nada, pero siempre, y que veían las papilletas bajando por el río abajo. Siempre estaban en la joya, yo no sé. Ahora hasta los ríos están secos y como quieran, salen en la joya. Pero es así, o sea, no hay razón para desconfiar de la Comisión Estatal de Elecciones. Y de nuevo, tienen unas máquinas de escrutinio que a veces, mira lo que sucede, hay veces que tienen unos modems, yo no sé, creo que ahora van a mejorar muchísimo. Pero en un momento dado, la transmisión, ¿verdad? Porque eso tiene una señal de celular. Sí, celular, y se votan en algunos campos que la verdad es que la señal celular no es tan buena, hay menos dentro de la escuela. Entonces, pues, dice, pues, sácalo, ¿no? Porque hay que conectarlo a la corriente, pues, que a veces no había señal y entonces tenían que bajar la tarjeta, el SIM card con la información, pues, la tenían que bajar al pueblo, ¿verdad? A la Junta de Incripción Permanente o donde fuera para que esos votos se transmitieran, pero llegaban, ¿sabes? Y no era que alguien podía truquear con eso, eso está codificado y encriptado, así que, ¿sabes? que podía ser más lento que se recibiera ese resultado, pero llega. Y recuerden que luego viene el escrutinio general que también vuelve y se cuenta, así que, y los números, puede haber alguna diferencia, pero son, siempre son mínimas, no es nada significativo. Sí, 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 jodarse una elección aquí, eso, eso es bien, casi imposible prácticamente, pero, bueno, este, en eso, ya, estoy mirando aquí también el reloj porque yo soy de los que me gusta pasarme de la raya y del tiempo, de las dos cosas, pero, mira, este, manteniéndome en esto de la, de la, de la política, pendiente con esto de la política, hay una periodista que cuando ha escrito de cosas que son más de economía y de, de temas que no tienen que ver con política o gobierno, yo he visto reportajes, la he visto por muchos años, lleva bastantes años, unas cuantas décadas, escribiendo de nombre Cintia López, y le he tenido mucha admiración en sus trabajos, pero cuando entra en el campo político, está, bueno, yo ahora que veo a alguien que pone, sí, yo ahora que veo a alguien con la bandera palestina y con el meloncito en, en, en sus perfiles, bueno, ahora pondrá la de Irán, pondrá la de Irán, sí, sí, porque ellos todo lo que, pero ya está poniendo por ahí ella, justificando de que esto es buscado por Israel y toda la madre, pero bueno, para no entrar en eso ahora, ella escribe, déjame buscar aquí rápido, ella escribió, porque esto, para mí esto es un descargo, lo voy a decir así, dice, justo antes de la primaria, regresa la ayuda para el pago de agua, luz y renta en atraso, gobierno redinige 25 millones asignados para construir vivienda asequible en Vieques, ahora usará fondos para esa iniciativa en la Isla Nena, y tú dices, bueno, pues mira cuál es la lógica de ella, la lógica de ella es, que como todas esas cosas buenas para el pueblo, van a favorecer al gobernador, no, que él debe quedarse callado, y no hacer nada, o por lo menos no anunciarlo, pero si puede, mejor que no haga nada que pueda favorecer al pueblo, por lo menos por unos nueve meses, tú sabes, hasta que lleguen las elecciones, porque si no, que pantalones, o sea, están trabajando bien, pero si lucen bien, después vas y ganas, y fíjate, ella lo que debería pedirle es que, entonces, ¿verdad?, porque si se queja que no pasa más nada el resto de cuatro años, pues que pida que se hagan elecciones todos los años, para que los gobiernos hagan las horas, que ella se queja que no ocurren, pero la verdad es que contra, ¿sabes?, 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 como es como el cuento de eso, no iba a decir contra, no iba a decir contra, sí, no, no, y estaba pensando un chiste, pero tampoco lo puedo hacer ahora, yo creo, así que mejor lo, lo pasamos ahorita por el comité, por el comité, mira, de evaluación, mira, no, pero, volvemos, y ahora pregunto yo, y se lo pregunté, pero es como pelea limpio, ella tiene eso preparado para que nadie pueda realmente contestarle y nada de eso, pero mira que interesante, ah, como es, no lo puedes contestar, sí, por lo menos así lo tenía, no sé si todavía, pero lo tenía, que tú no podías escribirle, solamente podías retuitear o repostear, pero yo le pregunté, y lo digo en serio, o sea, más allá de la cuestión política, o sea, y no es cierto que los, muchos compañeros periodistas, aumentan el nivel de fiscalización y de ataque al gobierno cuando se acercan las primarias y las elecciones, lo mismo, ahí no lo hacen por eso, ahí no hay motivación, ahí no hay motivación de ninguna, eso es parte del trabajo, eso es que, tú sabes, ups, por casualidad, pero si el gobierno hace algo bueno, es porque está buscando politiquiar, oye, pues mira, yo quisiera, ¿en qué medio trabaja ella? Ahora con Jay, creo que con Jay, o sea, que no está en un periódico o algo, de Jaguar, sí, de Jaguar Media, ella estuvo en, sí, ella estuvo muchos años, muchos años, porque bajo esa premisa, uno diría, pues fíjate, el gobierno que no compre anuncios, los candidatos no compren anuncios en el medio que ella trabaja, para que no anuncien tampoco las obras, a que ahí no tienen problema con eso, con que se anuncien las obras en su medio, se compren pautas y anuncios. Sí, sí, ahí no hay ningún problema, pero quería traerlo, porque me parece que, que tú sabes, estamos ya cayendo en el absurdo, pero, oye, o sea, no es que se le vea la costura, ya que es de frente, o sea, el ataque constante al gobierno, y al gobernador Pierluisi, es constante, o sea, es, dije constante dos veces, pero, ¿sabes? para que se note que es constante. Sí, 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 o sea, y hay que decirlo, hay que llamar las cosas por su nombre, yo, o sea, esto a nivel personal, no tengo ningún problema con ella, pero cuando entra en el campo político, el ataque es, Dios mío, es, entonces, yo no tengo problema, porque, obvio que los candidatos, y los líderes, y los gobernantes, no son perfectos, así que cada vez que cometan un error, o hagan algo mal, hay que decirlo, o sea, yo no puedo, yo no puedo atacar a un periodista, porque resalte algo que entiende que está mal. Sí, pero no critique lo que está bien. El problema es, exacto, o sea, llegar a ese punto de criticar lo que está bien, contra, tú sabes, este, pero mira, para ir cerrando este, este primer segmento, eh, todavía estamos esperando el arresto ciudadano de Eliezer, pero, eh, creo que anda junto, está esperando que se dé lo de la querella que va a, 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 a jadicar Dildín. Ay, ni me acordaba. ¿Y dónde está Eliezer? Yo hace tiempo que no escucho nada de él. Está desaparecido completo. Es que, debe andar por ahí por lo bajo. Este. Como siempre. Sí, si se ataca por lo bajo. Mira, eh, pero Dildín, eh, Dildín Díaz Sánchez, no, no. Carlos Díaz Sánchez. Carlos Díaz Sánchez, alias Dildín. Este, Dildín no ha, no ha erradicado ninguna querella contra Anthony Pierluisi, que, eh, dice, sí, estoy trabajando, sí, sí, estoy pensando, sí, pero ni para diantra, y ¿sabe por qué no la quiere erradicar? Y de hecho, él no dice ni siquiera abiertamente de que Anthony Pierluisi esté violando la ley, porque ya inclusive le han llegado cartas del abogado de Pierluisi, del hijo, este, que creo que es Leo Aldrich, eh, le ha enviado cartas diciéndole que tienen intención de demandarlo. Sí, por, por ejemplo, porque el hijo de Pierluisi es hijo de Pierluisi, pero no es una figura pública. No es una figura pública. De hecho, o sea, tú lo puedes ver por ahí, nadie, la gente no lo conoce, ¿sabes? No, no está activo así en. No, y como quiera hay una género de juego, o sea, eh, recuerda que el león fiscalizador salió culpable también por difamación y libero contra, contra el candidato del PNP en Ponce. Sí, Contra Pablo Colón. O sea, que tampoco es que si alguien es candidato usted se puede tirar como un loco. pero típicamente cuando es figura pública, como que hay más, más amplitud, ¿sabes? En lo que se permite atacar a la figura pública, pero el hijo del gobernador es una persona privada, que tiene, ¿verdad? La protección de persona privada, y cuando alguien viene a decir mentiras, a afectar la reputación, a dañar la reputación de ese individuo, pues el individuo tiene todo el derecho de demandar para pedir, ¿verdad? Que se limpie su nombre. Mira, me dio gracia porque en un programa de televisión, de jugando pelotadura, allá en televisión, pues lo llevaron a él y a Dildín, y entonces en una le preguntan, le dicen, ¿pero quién te está dando la información para que tú te creyes? Y qué sé yo. Dijo, no, los vecinos de allí, los vecinos de donde están esas casas, y qué sé yo. Y ahí uno de los periodistas del panel le dice, pero ahorita no dijiste que era la gente misma de Pierluisi que te estaba dando información. ¿De Pierluisi? Porque él dijo inicialmente que era, no, que es la misma gente de la campaña de Pierluisi que me está dando información. Y después cuando le preguntaron otra vez, dijo, no, son los vecinos los que me están dando información. ¿Sabes? ¿Sabes? Este, está disparando de la baqueta. Hay que esperar este caso. Lo que yo sé hasta ahora de lo que ha trascendido, lo que uno escucha por lo bajo también, y no me lo dijo el ICEN, es que esas propiedades fueron construidas para los 60, ni siquiera para los 70, para los 60. Si no había nacido el ICEN Pierluisi, de hecho, si había nacido Pierluisi era pequeño. Sí, y no solo eso, sino que el muelle que se alega que está allí, bueno, que se alega, no, que está allí, no pertenece a esas viviendas, los hicieron allí, los usa mucha gente que va para distintas isletas y todo esto por allí, los usan, este, así que no hay ni siquiera, o sea, no hay nada que reclamar, sino que sale del balcón de atrás, desde el balcón de la casa, la puerta de la cocina, tú caes al muelle y caminas por Toque Yogi, por el mangler rojo. entonces, lo que él insinúa es que, no, porque cuando promueven las propiedades por el B&B, lo que dicen es, y miren qué bonito muelle, y miren, usted puede caminar por aquí, y miren, usted se puede meter al agua, ajá, pero es de ahí, y hacen los hoteles, te enseñan el océano, no te están diciendo que el océano es de ellos, sabes, te están diciendo que lo puedes usar, que está por allí, y es libre. Exacto, pero bueno, en lo que Dildín se brega con la querella, si es que... ¿Y por qué tú le dices Dildín? Ah, bueno, lo que pasa es que él tenía un programita de radio, entrevistaba a gente, se ponía graciosito, y trajo una muchacha, trayendo, este, juguetes sexuales, de verdad, juguetes sexuales, y entonces hay una parte donde... Son juguetes, pero no para niños. Exacto, y entonces, este, digo, los bastones y la... y la... y los sillones de juez, de esos grandes, tampoco son para niños, pero en este caso, es un juguetes sexuales, y le ponen, le traen un dildo, eh, que tiene hasta una argollita, que me da esta gracia, pero tiene hasta una argollita, entonces, él lo coge así, en una parte, y lo agarra como por, ¿verdad?, por el área de los testículos, ¿no?, y apunta, mirando por la argollita de la jiba, como si fuera una mira, parando con el dildo, entonces, es un video que hay por ahí corriendo, y si está en YouTube, no estoy, no estoy trabajando, de verdad, y entonces, en una lo tira así, lo suelta, lo tira, porque como es de goma, como que queda como pegado encima de la mesa, y está lo más, interesante, mire, tía está colorado yo aquí, sí, volvemos, eh, señor Díaz, si usted pudiera viajar al pasado, y cambiar un evento de su vida, ¿cuál es ese evento? La misma pregunta de Jennifer, ahora ya le toca a Carlos Díaz, sí, y oye, y yo siempre dije que era, que él estaba disparando de la baqueta, pero, no sabía que disparaba también con eso, o sea, yo, sabes, no es lo mismo de la baqueta, que de la baqueta, pero anyway, este, vamos a ir cerrando este segmento, antes de que me pase de la raya, está empezando, y no hemos acabado, no hemos acabado este segmento, y está empezando el próximo, sí, no, pero, honestamente, o sea, son de las cosas que hay que tener cuidado, porque, sí, él dice que es legítimo que él haga una fiscalización, claro que es legítimo, sí, lo que no es legítimo es, traer información falsa, inventarse cosas, ¿sabes? y pues, el pasado siempre, siempre te, fíjate interesante, me dijeron, te lo vendo al costo aquí, y ahora amigos, que nos escuchan, que él estaba dando clases, en un colegio privado, de ética y valores, muy bien, no sé hasta dónde llega eso, con el juego, no tengo problema con los juguetes sexuales, de verdad, nunca he tenido problema con eso, el problema es, como que, el show que hizo, ¿sabes? disparando, con un dildo, o sea, este, ¿sabes? y sin portación, y nada, estamos ya sin tiempo, estamos sin tiempo, anyway, anyway, gracias, gracias a los amigos que nos han sintonizado, tanto por el podcast, como por Cumbre 1470, y por Radio Grito, así que, de verdad que, muchas gracias como siempre, y nada, nos escuchamos la próxima semana, gracias Contreras, nos vemos la semana próxima, por radio, recuerden, en Radio Grito, a las 10 de la mañana, lunes, Cumbre 1470 a la 1, y los de podcast, no, no le den a pausa todavía, que esto continúa, esta emisora, sus dueños y comerciantes, no necesariamente, se solidarizan, con las expresiones vertidas, en el pasado programa, estás escuchando, Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM, HD4, Mayagüez, Radio Grito, el medio que te lleva.